Sobran recursos para adquirir la vacuna en contra del coronavirus, dice el presidente López Obrador, adelantando que este lunes se dará un informe al respecto. Durante la supervisión del Tramo 3 de la zona de Calaquini y Chamal, del Tren Maya en Yucatán, agradeció al Ejército por realizar obras de bajo costo. Reconoció al gobernador, Mauricio Vila, por saber separar la gestión de la política. Aunque parezca increíble, nos sobran recursos o no nos faltan, para no presumir, porque ya no hay corrupción en el gobierno. No se trata de banderías partidistas. Cuando uno tiene una responsabilidad en el gobierno. Bueno, ese es el mensaje del observador, que hay dinero para la vacuna porque ya no hay corrupción. Y entonces lo importante no es salvar vidas por la vacuna, lo importante es que ya no hay corrupción porque está él. Y como está él, puede ser que no estemos libres de COVID, pero si estamos libres de corrupción y si no, pues que se lo diga Manuel Bartlett o que se lo diga Martí Batres o que se lo diga Dolores Padierna o René Bejarano, o que se lo diga el propio hermano Pío López Obrador, que no hay corrupción, o que se lo diga Gerardo Fernández Noroña o que se lo digan, en fin, pues Mario Delgado, o sea, Ricardo Monreal. Y el presidente Ufano dice que ya no hay corrupción.